Con Marcela Berjumea seguimos nuestro sábado aquí en Bravísimo, sábado, ¿no? Sí, pero no podemos hacer algo que antes hacíamos, que es hablar más con la invitada cuando no estamos al aire que cuando estamos al aire. Te dijimos que esto era de secretos. Ustedes televidentes no saben lo que estamos hablando. Vamos a revelar secretos, Marcela, vamos a revelar secretos. Estamos aquí. Y tu amigo Mauricio nos contó un secreto. ¿Quién? Mauricio. ¿La vendió? Sí. Uy, no. Sí. No puedo creerlo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué contó? Bueno, pues se me pide contar una anécdota de cuando estábamos más chiquitos. Marcela me fue a visitar a Londres, yo estaba estudiando allá y estábamos caminando hacia el centro por Soho y a Marcela le dieron muchas ganas de entrar al baño y encontramos un baño público, pero que son privados, súper modernos y todo el cuento. Y estos baños, pues, se cierra con la puerta a la persona que queda adentro. Marcela entró, yo estaba esperándola afuera. Cuando se abre la puerta, Marcela dice, no, espérese porque se me olvidó bajar la llave. Y yo, no, 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 no se vaya a devolver, no se vaya a devolver. Se cierra la puerta, estos baños se desodorizan solos. Cuando se volvió a abrir la puerta, Marcela estaba emparamada. Pues nada, espero que no se ponga muy brava por haber contado esto y ya ella les contará ya el resto de la historia. Negra, un beso grande. Te quiero mucho. Chao. Uy, un beso después de la vendida. Se despide, se despide con te quiero mucho. Ahorita te llamó, maíto. Se le sale a mami. ¿Y si pasó así? Sí. ¿Estás cual? Es ridículo. Pero es culpa de la buena educación de mi madre. Así que madre, también es culpa tuya. ¿Pero qué líquidos había ido? No, o sea, es que es lo que pasa, que uno entra al baño y no hay donde echar agua. Y uno no deja un baño sucio nunca. ¿Entiendes? Nunca, o sea, llenas algún balde, alguna vaina, pero no, no deja. Y yo estaba buscándola y ahí dije... El balde. Algo. Y me volví y dije, yo no puedo dejar esto así. Y ahí fue. No, se lava, se hace así. Echa un agua y como que se aspira. Y queda seco otra vez, pero uno no. El baño queda seco. No, además hay una línea en el piso que dice, no, después de pasarla no se devuelva. Pero yo no pude. O sea, a mí, mejor dicho, mi mamá, mi abuela me hubieran matado. ¿Y después a pasear en Paramá? No, la piedra. ¿Qué es un terciopelo? Además el zapatico, ese que uno camina y hace... Y el piedronón. Y Mauricio se reía y le decía, sabes qué, no me hables. Pero de aquí a lo siguiente, no me hables. Sí, pero ahorita lo llamo. Tranquilo. Tranquilo. Los animales en tu vida, Marcela, bueno, aparte de Mauricio, que no se portó tan bien, han sido protagonistas. No solamente los tiene, los consiente, sino que eres también una banderada de esta causa. Por ahí dijeron que los animales no eran personas, dijo por ahí algún filósofo en estos días. Alguna bestia. ¿Cómo es ese tema? No, pues a mí me parece una tremenda compañía. Tengo una debilidad hacia los perros, hacia los gatos. ¿Quién es él? Ese es el Rojella. Es el único. Es el último adoptado. ¿Ah, sí? ¿Cuántos tienes, Marce? Ay, Dios mío. ¿Cuántos? Dilo, dilo cifra. Aquí dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Hay que trabajar duro, ¿no? Hay que trabajar para ellos. Tengo dos gatos también. Es de Chabela. Ajá. Que es un regalo, que es divina. Y, pues no, yo la verdad es que los considero como parte de mi vida. O sea, son de la familia. Ese es Descache, que ese sí llegó y nadie sabe qué pasó. ¿Descache eso? Sí, porque el resto de adoptados eran. ¿No apareció? Porque es que el resto se ven super plays, pero él ya no sé. Igual se le quiere. Igual se le quiere. Y yo no tengo sino, el resto son adoptados, yo no tengo sino perros adoptados, pero en alguna, en algún momento hacen como, y salen unos chicos así súper guapos. Y Descache. Y Descache. ¿Pero al menos obedece? No, sí. No, Descache un perro de esos, Descache. No, pero a veces ellos son obedeces. No lo toma nadie. Pero mira, un regalito. Ahí. Mira, esto no es para ti, esto no es para ti, Marce. ¿Qué es esto? Mira, a ver. Ay, para mis perros, ya vi. Pero ¿cómo se abre? El tema es... Ay, Remigio también. Ay, mi Remi. A Remi lo tengo en billeto. Ponela la de mayor motricidad, abrirla. No te preocupes. Justamente. Podemos hacer un concurso entre tú y yo con toda seguridad. Yo creo que yo he entrado ahí también. Dale. Sí. Muestra, ¿qué es? Ay, voy a abrirlo así a la guatibana. Sí, a la, sí, a la, a los dedos de perro. Ay, ¿qué es esto? Ah, sí, hay que seguir abriendo. Ay, sí. ¿Qué? ¿Un besito? Felices, son pasabocas. ¿Galleticas? Galleticas de premio. Ay, no. Ay, qué belleza. Que ellos no hacen nada, pero igual yo les doy premio. Sí, así como que educado. Siéntate. No, la vaina es al revés. Yo llego a la casa y ellos me dicen, siéntate, llego bueno. De las mis, ay, qué chévere. Marce, ¿desde niña? Pollo y espinacas. Sí, sí les gustará. Sí, ¿cierto? Sí, sí. ¿Desde niña te gustaban los animales, Marce? Sí. ¿Tuviste mascota cuando era niña también? Sí, mi papá, pues, nosotros tuvimos dos San Bernardos. Ay, tan chévere. Y, pues, criarse con dos San Bernardos es... ¿Son ellos o...? O sea, ellos ocupaban la mayor... No, ellos realmente nosotros íbamos a visitarlos a la casa. Nosotros íbamos a afuera porque... ¿En qué barrio era esto? ¿En qué lugar? Nosotros estuvimos acá en el Calvo Sur y después en las villas. Tranquila, tranquila. En las villas, sí se reguero, me emocioné. En las villas estuvimos y los sacábamos y eso era... Pero el gordito, tu papá les patrocinaba todo. Les patrocinaba el tema de los perros, patrocinaba perros y todo eso. Patrocinar, mira... ¿Qué? Mi papá fue el que nos llevó a esto. ¿Ah, sí? O sea, mi papá era impresionante con los perros. Él todavía. Él lo sin duda a este gusto. Claro, a este gusto, claro. Nosotros no sabíamos que un San Bernardos algún día llegó con dos cosas así. Ah, mire, él fue una mascotita. Ah, yo quiero ver al gordito hace rato, no lo vi. Vamos a ver qué dijo él, el patrocinador. Mi vida, no sabes el placer que me da el poder te saludar a través de estas ondas tan extrañas que ya no sé si son cercianas o son de quién. La verdad es que tú en mi concepto y en el concepto de mucha gente de este país, eres la mejor actriz. Cuando empezaste, era increíble. Te lo dijiste como una amenaza. Quiero ser actriz. Me pareció bien, pero no sabía que ibas a llegar a tanto. Un beso, mi amor. Ay, divino mi padre. ¿Le dijiste así? ¿Quiero ser actriz? Eh, sí. Eso es verdad. Ella toda la vida fue medio rebeldona toda la vida, ¿cierto? Yo voy a ser actriz. Pero no, así fue. Bueno, como estamos hablando hoy del Día del Niño, tenemos un test para ti del Día del Niño. Algunas palabras que tú nos tienes que decir a dónde te remiten. La calle. Juego. Soldado, soldado libertador. ¿Qué es eso? Ah, un juego también. ¿Y qué consistía? Soldado libertador. Que era con unas bases y uno jugaba en la calle y entonces tenía que liberar al otro de las bases. ¿Y lo gritaba, soldado libertador? Soldado libertador, sí, al último, y llevaba a la cárcel. Esa vez, esa vez. Sí, sí, sí. Este ahí tiene calle. ¿Sí? Sí. Yo también. ¿Yermis? Uy, buenísimo. Uy, buenísimo. Otro juego de calle. Ajá. Que era con unas tapitas que uno estripaba y tenía que tumbarlas uno de los jugadores. Bueno, esa fue parte de mi infancia. O sea, que era con muchos amigos en la calle. Sí, muchos amigos en la calle. Había muchos tipos de, había sub, digamos, subjuegos. Las escondidas eran el juego central, pero había escondidas americanas, había escondidas no sé cómo, escondidas de colores. ¿Una anécdota que recuerda jugando a las escondidas? Me dejaron escondida. ¿Nunca te rescondieron? Sí, no. ¿Nunca te buscaron? Sí, ya se aburrieron y se fueron y yo ya. ¿Nunca apareciste? No, no aparecí. ¿Y dónde era el escondite? No, era fácil, pero es que yo de chiquita además era zapa. Entonces a mi hermano le tocaba. Eso dijo Ernesto, eso dijo Ernesto también. Le tocaba cargar conmigo y a la primera oportunidad. Dejémosla. Le decía, ay, mira la niña. Yo creo que eso fue lo que pasó. Él dice que no me encontraron. Yo sé que no hicieron ningún intento. ¿Y saliste del escondito y ya no había nadie? Pero salí como a las dos horas. Al principio feliz, ¿eh? No me encuentras. Después no me encuentro. Ya cuando uno empieza a ver como el finito, la noche. Los grillos. Sí. No me encuentro a mí, no me importa. Soy muy dura, soy muy dura. Al cabo que ni quería. Soy la mejor escondida. Más amigos, Marce, más amigos. Aquí te conocí, Marce. Aquí, en esta maravillosa serie que hicimos por ahí hace 20 años. Tú llegaste chiquitica con otra gente, unos jóvenes actores talentosísimos que vinieron a enriquecer la escena nacional. Venían del Teatro Libre. Muy bien. Venías con Ramsey Ramos, con tu hermano Ernesto, con Julio César Herrera. Yo he seguido tu carrera, sé que eres una de las mejores actrices de este país, tanto en televisión como en teatro. Has hecho unos papeles inolvidables en las series, en las telenovelas y en el teatro. Y por eso yo te admiro, Marce. Y quiero que tengas un buen domingo, una buena entrevista. Y hasta pronto, mi Marce querida. Y bravísimo por todo lo que has hecho. Ah, divina, mi lincha. ¿Cuál serie era ese? Tiempo difícil. Tiempo difícil. Juliana Alhango. Todos estaban ahí. Venían como del teatro a hacer televisión, a descubrir este mundo, ¿no? Sí, un poquito perdidos, un poco como, uy, y esta vaina. Todos chiquitos, recién desempecaditos. Qué maravilla. ¿Por qué te echaron del colegio, Marce? No me echaron, yo me retiré. No, ella renunció. Sí. Ella renunció a que es otra cosa que ella renuncia. Sí, como las escondías. Aquí vengo a poner mi renuncia. Mi mamá reclamó los papeles antes, por eso no me echaron. No, porque tenía muchos problemas de disciplina. Tenía matrícula condicional, triple matrícula condicional. ¿Triple matrícula condicional? Ni yo, ni yo tuve triplas. Yo soy, yo me voy a esconder. Con toda. Si te escondes, te escondes. Y si me van a sacar, que me saquen. ¿Qué indisciplinada que era? Que te escapabas de clase o andaba mucho. No, era muy bocona. Muy bocona, todavía lo soy. Contestataria, activista. Sí, me preguntaba cosas que uno no pregunta. Y de niño, y mi mamá es profesora de literatura, mi papá es actor. Hombre, uno tiene esa cabeza apoyándole. Entonces, lo que a mí me decían, esto es así, yo decía, ¿por qué? ¿No me parece? A mí no me parece. Y eso empezó a llevarme en serio ese problema. Sí, como cosas con el pelo, volándome. La disciplina era mamagallista, pasada. Entonces, pues ahí. Tranquila, tranquila con el tema. Hoy es el Día del Niño. ¿Quieres darle un mensaje a los papás hoy, Marce? Tú como buena tía que eres, con todo lo que ves, con todas las noticias que nos llegan y nos agobian todos los días. ¿Tú quisieras decirle algo a propósito del Día del Niño a los papás? Sí, que los escuchen. Que les paren bolas escuchando lo que les pasa, porque es que ahorita la tecnología es maravillosa. Llega, pero llega para todos. También para los malos. Entonces, hay que estar pendientes de qué les pasa. O sea, escucharlos más allá. Sí, yo creo que, mejor dicho, yo no tuve todas estas cosas. Los papás se juzgan durísimo también. Sí, se culpan. Porque no tienen tiempo. Se culpan porque sí tienen, porque tienen demasiado. No se culpan que igual los hijos quieren que sus papás estén felices. Eso es lo que yo he visto de los chiquitos. Y eso los hace felices. Pero escúchenlos también mucho, porque llega para todos y eso es infortunado. Qué bonito. Te queríamos dar el bravísimo por ese personaje tan bonito. En La Niña te seguimos viendo. Marce, siempre es un placer. La niñita de los 15 años de bravísimo. ¡Edición especial! Mira, ella abrió todo. Ella abrió todo. Ay, esto está muy lindo. Uy, ¿esto para descache? Me caería bien. Sí, para que haga algo de elegancia. No, pues, para que tenga algo de elegancia. ¡Bravísimo para Marcela! Y tenemos que ir allá en la Vía de la Calera a su mercado saludable. Pómelo, poma rosa, ya los espero. Exactamente. Ay, qué tan bella, mi Marce.